Sea por el amor de Dios, que cosa me sucedió Por desgracia o por el destino presente lo tengo yo Me llegó un aviso a mí, que me fuera yo a enlistar Muy triste yo me sentí porque yo me iba a ir a casar A la guerra me llevaron al otro lado del mar De mi novia me alejaron mientras iba yo a pelear Era un martes trece cuando mi traslado llegó Me llegó una carta a mí, mi novia me la mandó Un día a pelear fui yo, una carta recibí Mi novia me la mandó, en ella me dice así Al tener esta carta en tus manos, tú me has de perdonar Yo me casé con tu amigo, ya no te pude esperar No la puedo perdonar, pero lo voy a intentar Yo fui el que tu amor soñó y con otro se va a casar Hágame un favor teniente, mándeme usted a pelear Si me matan en el frente, que me pueda ya importar Hágame un favor teniente, mándeme usted a pelear